Tengan ustedes muy pero muy buenas noches, los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro, hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos créanme, es ensordecedor y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir amigos del fútbol? Un gran escenario para jugar al fútbol, tiene también un ambiente extraordinario. Va a comenzar el partido, ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Deportivo Cali contra Bucaramanga. La saca fuerte hacia arriba. Traba, lucha y gana el balón. No sé qué vamos a mostrar en el resumen del partido porque hasta ahora no hubo llegadas. Buen trabajo de equipo. La abre al sector izquierdo, buen pase. Le va a pegar. Barrera. Tira un pase largo hacia adelante. Se la saca de encima. Barrera. Lindo pase alto hacia la banda. Lindo espacio encontró por ese lateral. Lindo espacio. Lindo espacio encontró por ese lateral. No es un mal partido, pero uno siempre quiere ver goles. Venimos a ver goles. Esperemos por los goles. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. El centro fue directo al defensor. Que despeja el córner. La juega corta para asegurarla. Esto será saque lateral. Jiménez. No se cansan de tirar centro al área, me pregunto, muchachos. Va con el cabezazo. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final. Final del primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. La historia dice que estamos cero a cero. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Suena el silbato del árbitro. Y ya comienza la segunda parte. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue cero a cero. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Barrera, recupera la pelota. Se la saca de encima. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Se anticipa y la aleja del área. Arriba con los puños, gana el tiro. Reciben zona peligrosa. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Bustamante busca atacar por el lateral. Viene el centro sobre el área. Va rechazando con ese pelotazo. La juega bien hacia adelante. Se viene el centro. Saca la pelota y aleja el peligro. Gutiérrez. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. Jiménez. Gutiérrez. Bucaramanga. Sigue buscando desesperadamente el gol. Lo conseguirán esta última. Allí va. Le da desde ahí. Gol, 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 gol. Gol. No lo podemos creer. Es gol. Es vibrante. Es inédito. Es apasionante. Gol. Gol. Qué momento llegó este golazo. Pero que arriba el fútbol. Está realizando un gran juego de equipo. Aquí vemos algo esencial. Y a la vez olvidado en el fútbol. El pase corto y sencillo como herramienta de ataque. Bucaramanga aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Veremos si este es el gol que define las cosas. Los últimos minutos van a ser muy interesantes. Señoras, señores, amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. No pudieron vulnerar la defensa rival. No estuvieron finos en la definición. Y perdieron el partido por 1 a 0. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Esta derrota se explica por el mal desempeño de los defensores. Especialmente los laterales. Gracias. Gracias. Gracias.